En Tuxtla Gutiérrez, el robo de tubería de cobre en los medidores de agua potable es una constante. Vecinos del fraccionamiento Monterreal de Tuxtla Gutiérrez dieron a conocer que durante las últimas semanas han reportado ante las autoridades municipales el robo de la tubería de cobre de medidores de agua de varias viviendas de la colonia. Esta situación indicaron que ha afectado con los servicios potables de la ciudadanía al afectarse las redes domiciliarias de agua potable. Los vecinos del fraccionamiento Monterreal han señalado que en varias viviendas de la colonia han optado en tomar algunas precauciones por este tipo de ilícito como lo es instalar y colocar cámaras de videovigilancia y poner protección metálica a los medidores de agua potable. Cabe destacar que el cobre se ha convertido en un metal altamente codiciado por la delincuencia ya que al momento que los ladrones lo van a comercializar y quienes llegan a comprar el kilogramo de cobre lo han llegado a pagar por más de 100 pesos. Para Diario de Chiapas, Ainer González.